Ya se empieza a visorar lo que sería, no está creo que de la RC, no está todavía no, porque la RC, y hablábamos de esto con Malú hoy día de la mañana, creo que ha sido de los grupos políticos que más candidatos tiene, más nombres, y por ejemplo eso tampoco se lo reconoce, pero nosotros sí lo vamos a reconocer, porque siempre hablaban de que sí, que correa nomás, que correa nomás, que correa nomás, vaya a ver pues al grupo, tiene como no sé cuántos manes que pueden ser candidatos y se ríe de janeiro para las próximas elecciones, para cuando tengan que poner candidatos a la asamblea y o a los municipios y alcaldías. Pero más o menos este sería el panorama que estaríamos observando. El señorito Novoa que todavía no nos dice nada, que tiene una aceptación, según Malú, de 37% de intención de voto, que Luisa González se lo come vivito con un 47% me parece, yo le decía a Omar, oye Omar, o sea que si ya mañana son las elecciones, estos manes ganan en primera vuelta, posiblemente, no lo sé, usted sabe que igual son mediciones nada más de un momento y que todo puede cambiar por algún evento como ya lo hemos visto. A ver, tenemos a Freyle, de los que reconozco ya, Freyle, creo que ya está Freyle completamente pues, aceptado con el tema de Zuma, nuestro buen amigo Leonidas Cisa, que me parece muy chévere que salga sinceramente, de corazón se los digo, me parece interesante, creo que va a ser un, creo que va a ser un candidato que va a dar que hablar, y me parece dentro de la variedad y diversidad que somos, porque todos tenemos nuestro, a lo menos acá en mi tierra, todos tenemos raíces serranas, a lo menos acá en Milagro, usted viene y usted pregunta, ¿y dónde es su abuelito? O sea, si el abuelito de un habitante de Milagro no es de la sierra, entonces hay que poner en una mentira, porque si vinieron a otros lados, pero mayoría de la sierra, entonces todos los abuelos son, de Cuenca, de Ambato, de Río Bamba, toditos, esos manes vinieron acá en el tren, no sé qué vieron aquí, no sé qué se engrupió acá, ya voy a averiguar qué había ahí por la estación del tren, y toditos estos se quedaron. Bueno, entonces tenemos esas raíces, además que este man es Salazar, o sea, el Poco es Salazar, este es Isa Salazar, este es Carlos Salazar, Barra Bacal, el Nelson Salazar, usted si escudriña un poquito hasta el Novoa termina siendo Salazar. Jorge Escala, por el MPD, a ver, por Unidad Popular, este, Isa por Pachacuti, la señorita González, me imagino yo que por Construye, me imagino yo, Arauz, Víctor Arauz, no sé por dónde, sinceramente, Pedro Granja, supuestamente por el Partido Socialista, el otro señor que está al lado creo que es el comandante, vaya pues, ayúdenme ustedes, tengo aquí la redacción, pero es el comandante, el comandante, a ver, Pedro Granja, Edwin Ortega, Edwin Ortega, sería por Gente Buena, está Henry Cucalón, obviamente, no llamen por favor, escriban nomás, escriban, ahorita no puedo contestar, está Ricardo Banegas, exasambleista de Banchacuti, no ha dicho qué organización, a ver, Víctor Arauz, tampoco ha dicho qué organización, está Carlos Rabascal, por la izquierda, por el Centro Democrático, ¿verdad? ¿Pero izquierda democrática dice? Aquí le han puesto, ¿izquierda democrática a Carlos Rabascal? No, es Centro Democrático, lo que yo sé que es Centro Democrático, pero bueno, y está un señor ahí, Felipe Tillería, de Movimiento Amigo, empresario y exconcejal, mucho ojo con los nuevos, ahí vemos, ahí lo estamos viendo, creo que es el que está ahí abajito, al lado de Rabascal, Felipe Tillería, pero hay que tener mucho ojo con los nuevos, porque la gente se decanta por ellos, y si aparece uno medio nuevo, medio simpaticón, un puray que engancha con la gente, que no sé qué, ya dijeron por la izquierda democrática, no, en serio, ¿y dónde estaba yo que no me he enterado? O sea, ya no, de verdad, oye este Carlos, bueno, entonces por la izquierda, entonces Centro Democrático está como por ahí para poner un candidato, Nelson, invite a los candidatos, vamos a invitarlos a todos, ya no les vamos a cobrar porque no pagan, así que les vamos a invitar, es que yo sé cobrar, porque yo digo, hay que cobrarles a estos manes de campaña, porque una vez que llegan no paran bola, entonces yo les cobraba, yo les decía, no, tienen que pagar, ya no les vamos a pagar, ya no les vamos a cobrar, pero a los presidenciales, lo que pasa es que a veces los candidatos a asamblea, puchica, tú no les cobras y te quieren, pero salir todito, entonces cuando tú les dices, te vale tanto, ahí los manes dicen, no, ya no quiero pagar, hay que también ponerles un freno, porque si no toditos los candidatos asambleístas quieren venir, porque cuando es gratis, uy Dios mío, tu canal es lo máximo Nelson, eres lo mejor, y tú le dices, te vale tanto, no quieren aflojar ni un dólar, y yo creo, y yo creo, que a los candidatos hay que ofrecerles, porque es el momento precisamente de la exposición y de la venta como candidato, porque por último, cuando ya son autoridades, ya no te dan, es muy difícil, no te paran bola, y está bien, algunos sí, otros no, bueno, ese no es el tema, el tema es la configuración de los candidatos que ya hoy se empieza a ver, y que la gente aparentemente podría tener en sus manos, de acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas deben definir sus precandidaturas en elecciones primarias, a desarrollarse entre el 3 y el 17 de agosto, mientras que la inscripción de candidaturas ante el CNE debe realizarse del 13 de septiembre al 2 de octubre, o sea, básicamente, ya estamos en la etapa en donde todos los partidos políticos deben definir, hasta el momento hay 12, sin embargo, la RC, que es lo que faltaría, ¿verdad? la RC, ah ya, y el Partido Social Cristiano todavía no define, algo me parece que escuché del señor Henry Cucalón, perdón, de Henry Kronflin, los Kaka, los Kaka, dijo Omar Maluk, pero está mal, porque Kukalón es con C, y Kronflin es con K, entonces los doble H sí, Henry, Henry, ya, no, pero creo que, creo que Kukalón se va por otro lado, Kronflin dice que él va a pensarlo, pero que todavía no ha decidido, y la RC, va a definir su, su binomio, en una convención nacional, el próximo 10 de agosto, esto está, peleado, y ya creo que empiezan a cerrar filas, Luisa González, Gustavo Yalc, Augusto Verduga, y Paola Pavón, y Paola Pavón, ahí está, estos cuatro, según Omar Maluk, según las mediciones de Maluk, el, el binomio ideal, sería Luisa Yalc, aparentemente, aparentemente, Verduga tiene bastante acogida también, hay un tema con Verduga, que, que es importante, no aparece aquí, no tengo unas gráficas acá, no, no lo tengo, como para ponerlo, ¿no? porque ahí falta lo de la RC, pero bueno, lo podemos hablar, hay un tema con Verduga, y es, el, 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 el voto joven, aunque ya hemos hablado que el voto joven es medio extraño, pero hay un dato ahí con Verduga bastante interesante, lo único que yo le podría decir a Verduga, si está viendo el noticiero, y si llega a ser candidato, lo único que yo le podría decir a Verduga, porque ya lo he visto en algunas entrevistas, es que hay que aprender, y hay que, y hay que aprender y debe aprender a controlar un poco el temperamento, ¿por qué les digo esto? porque si, es chévere la confrontación, es bacán, uy, le sacó la pu, mira como le respondió, uy, bacán, pero eso lleva a una polarización, entonces sí, para el polarizado, para el extremo, para el que está en una orilla, bacáncísimo, eso, mi Verduga, sácale el app, sácale el app, no te dejes, eso es, vamos ahí, triquimoqui, ¿verdad? pero acuérdense amigos, y lo he venido, lo he venido durante muchísimo tiempo, si la RC quiere realmente ganar las elecciones, tiene que apuntalarse, a su voto duro, por supuesto que sí, pero no puede olvidarse, que hay un voto aleatorio, que son los que definen, y esto se evidencia mucho más en segunda vuelta, o sea, yo quisiera que no exista segunda vuelta, sinceramente, primero porque se ahorra plata y todo, sea quien sea que gane en primera vuelta, pero hay un grupo de gente, que son los que definen, y son los que incluso vieron en Novoa en su momento, que era el mesurado, el calladito, el tranquilo, el que no perdía el control, imagínense hoy que vivimos una sociedad violenta, imagínate, que como sociedad no queremos violencia, no nos gusta, no nos gusta ver peleas, no nos gusta ver conflictos, crímenes, insultos, hay una violencia latente en el ambiente, imagínate que eso se traspole a un candidato, o a varios candidatos, y en lugar de transmitirme paz, me transmita pelea, pugna, guerra, yo chuti, estoy hablando de ese voto que dice, no, no, no quiero, y se va por el callado, el mesurado, el que propone, que fueron las, eh, cosas que le dieron la victoria al señor Novoa, ahorita Novoa está jodido, dijo Malú, puchica, ahorita tiene todo el arrastre, de lo que no ha hecho en estos ocho meses, y, haberse convertido en el abanderado del anticorriismo, está, completamente perdido, en ese sentido, eh, ¿qué te pasa? dice Nelson, Verdugo es un pan de Dios, pero el que debe ir a la vicepresidencia de André Ara, no, lo que pasa es que yo he visto a veces que se, como que se sulfura un poco cuando le hacen preguntas, o está frente a un periodista, a un reportero, que le toca ciertos temas, entonces como que se altera un poquito, ¿ya? no estoy diciendo que sea mala gente, por si acaso, no me, no me pongan palabras en la boca, usted dice, guía me quieren hacer pelear a usted, hable serio de esa cosa, ya me llegó, dice Elisa, Elisa Delgado, gracias, gracias, no, no, sino que yo vi, es como Pedro, Pedrito de Granja, lo conozco, creo que es una gran persona, creo que Pedro, está muy vinculado al, al tema de ayuda, pero es foforito, Pedro, tú le dices una nota, y te manda la mierda, entonces, entonces yo digo que hay que tener mesura, bueno, eso es todo.